muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado sean todas y todos bienvenidos hola buenas noches ¿me escuchan? hola 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 buenas noches ¿me escuchan bien? ¿me escuchan? sí ok excelente vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros veamos por acá si ya porque me dijeron que estaba lloviendo fuerte y ya porque me dijeron que me dijeron que me no me dijeron que me dijeron que me dijeron que me Gracias. Gracias. Hola, Iván. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Martín, bienvenido. Daniela, bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Excelente. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. ¿Verdad? Hoy es un tema para ir recordando también y sobre todo vamos a hacer unos ejemplitos bien interesantes por acá en clase. ¿Ok? Muy bien. Con el ejercicio de ayer, ¿estamos bien? ¿Se logró completar, chicos? ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escuchan? Sí, 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 sí. Bueno, yo todavía estoy ahí estudiándole. Ok. ¿Los demás lo lograron finalizar? Todavía no. Yo tengo problemas con mi Excel. No sé si es porque no tengo las licencias, porque estamos hablando de pirata, pero sí se me traba un montón. Bastante, bastante. Así que mañana en el trabajo voy a terminarlo. Para esos casos, escriban en el privado, ¿ok? Por si tienen algunos casos así. Ajá. ¿Hola? Hola, buenas noches. Ah, hola, Javier. Bienvenido, bienvenido. Preguntaba si tenían algún inconveniente con el ejercicio de ayer, ¿sí? Que ya les dejé prácticamente las fórmulas. Básicamente el trabajo que se realizaría era con los controles, ¿verdad? Pero por eso pregunto si lograron finalizarlo. En mi caso, en mi caso sí lo logré finalizar y todo me salió bien. Los que sí no me salen bien son los de programación. Ninguno, o sea, por más que los haga, lo he intentado todo el día ahora y no me salen bien. ¿El de cuándo? ¿El de qué día? El de la agenda electrónica y el otro. El de lunes y el martes. El de ayer sí. Perdón, el de lunes sí lo hice, pero usted me hizo la observación, lo corregí, pero ya no me corre el programa, o sea, me da error. Ouch. Y el de ayer sí. Ayer sí lo terminé y sí, me salió todo bien y sí me resultó. Vale, en este caso, este, dice usted. Sí, ese, exacto. Vale, aquí tenemos que entrar al modo edición y vamos a revisar el código. El código del formulario es este, ¿verdad? Sí. Sí. No sé si habrá ahí algún código que se le habrá ido mal o se le habrá quedado mal. Le voy a mandar esta captura y luego lo revisa. Por favor, gracias. Sí. ¿Alguien más? Lo voy a mandar en general. Descárguenlo, por favor. ¿Alguien más? Con el convertidor. ¿Será que lo puede mandar a WhatsApp, por favor? Hola. ¿Será que la puede mandar la captura a WhatsApp, por favor? Déjame chiquitar primero. Yo estaba generando algo de problema acá. Bueno, ahí va. Muy bien. Con el convertidor, Javier. Igual, me da un error. No sé si me podría compartir lo que era la programación. Algún punto o algo he de tener mal. Porque al principio sí me corría todo y me parecía Farnes y Celsius. Entonces, pero después ya no me pareció esa pieza. Vaya, pues ahí se lo voy a poner. Ahí lo descarga, por favor. Esto es del segundo. Gracias. Y también lo voy a mandar al WhatsApp. En el ejercicio de ayer, y con el ejercicio de ayer, ¿cómo quedamos? ¿Sí le funcionó? Sí, el ejercicio de ayer sí me funcionó a mí. A mí me salió bien. Ok, excelente. Vamos entonces con la clase de hoy. Creo que vamos a alcanzar a ver nada más dos ejercicios. Pero bueno, vamos con botones de controles de formulario. Fíjense bien, el objetivo es identificar la interfaz de desarrollo de programación, así como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas y funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. Estamos en la sesión quince, el día de mañana. Finalizamos, así que espero que no vayan a fallar en el ingreso. Llueve, treño, relámpaguee. Sí, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Fíjense que hemos venido hablando de controles de formulario, controles AptX, ¿verdad? Y básicamente los dos son bien utilizados, bien usados, o muy usados, digámoslo así, en el ámbito de la programación. En este caso, como les decía, existen tipos de controles de formulario que son los que ofrecen tipos de funcionalidades diversas e interacción con el usuario. Ahora, desde una simple etiqueta hasta controles que permitan la selección múltiple a sus opciones. Si no para muestra, este ejemplo, ¿se recuerdan lo que vimos ayer? Sí, vean, agregamos varios elementos, sí, y los vinculamos con una celda para obtener un resultado. Miren, vean, aquí están otros objetos. Acá, por ejemplo, vimos el de aumentar y disminuir números. Este que era el combo de lista, bueno, en este caso se llama, ya les digo, es un, ay, se me ha olvidado el nombre. Es un cuadro de lista. Luego tenemos los radio button y luego los checkbox, ¿sí? Y vemos que los podemos vincular para obtener resultados, como lo hicimos el día de ayer, ¿sí? No hay, no hay mucho, pero eso es con los controles de formulario, ¿vean? Sí. Vamos a ver una breve descripción de algunos, de los dos tipos que estamos viendo. Los controles aptX son un tipo de controles que nos permiten agregar funcionalidad de formularios a nuestros libros de Excel. Existe otro tipo de controles que es conocido como controles de formulario y tienen una funcionalidad similar. Sin embargo, existen algunas diferencias, es lo que vamos a ver ahorita. En el primer caso, fíjense bien, los controles de formulario nacieron para la versión 4 de Excel, ¿miren? Son viejísimos, ¿sí? Mientras que los aptX comenzaron a ser utilizados en Excel 97. Yo les decía a los compañeros, versión 1 de Excel, bueno, de la versión 4. Versión 4, 5, 6, 7. Después de la versión 7 viene Excel 95, luego hubo un Excel 96 y Excel 97. Estamos hablando de casi 7 versiones distintas. Yo contabilicé 9 la vez pasada, pero creo que me equilibré con 1. Pero aproximadamente entre 6 y entre 7 y 9 son las versiones que están como de intermedio entre la versión 4 y la versión 97. Entonces, los aptX son más recientes y fueron introducidos, puesto que con ellos se ofrecen más posibilidades de configuración y formato. Además de eso, eso sí que ambos tipos se pueden, se han dejado en la ficha programador. O sea que tanto los controles de formulario como los controles aptX los encontramos en esta ficha, ¿sí? Además de eso, otra diferencia significativa es la manera en la que podemos obtener información de los controles al momento de interactuar con el usuario. Los controles de formulario, que son estos de aquí arriba, solamente responden después de que el usuario ha interactuado con ellos, ¿sí? Después de haber dado un clic, después de haberse posicionado encima de uno de ellos, etc. Pero en el caso de los aptX responden de manera continua a las acciones del usuario, lo cual nos permite realizar acciones como cambiar el tipo de puntero del mouse que se encuentra al colocar el puntero del ratón sobre algún botón. Eso lo podemos hacer. Que yo vaya pasando por un botón y el cursor cambie de figura. Eso se puede hacer. Son algunas de las diferencias. Con las propiedades, bueno, en este caso no me voy a hacer, no voy a hacer mucho hincapié, ya que ya lo habíamos hablado anteriormente. Dependiendo del objeto seleccionado, las propiedades están en función del elemento seleccionado. Por ejemplo, aquí dice Command-Button 1, estamos hablando de un botón de comando 1, y estas son sus características o sus propiedades, ¿sí? Propiedad NAY, Accelerator, Auto-Low-Add, Up-to-Side, Bad-Color, etc. Y de ahí están todos los elementos que pueden ser modificados de sus atributos. Entonces, en el caso de los controles de formulario, los aptX tienen como más propiedades que se pueden configurar, ¿sí? Obviamente abriendo el panel de propiedades que se encuentra en la fecha programador, ¿sí? Que es este, ¿ve? También antes de ver las propiedades de un control aptX, debemos pulsar el botón modo diseño, ¿por qué? Porque si no lo pulsamos, no vamos a poder insertar elementos aptX. Sí podremos controles de formulario, pero del modo aptX, no. ¿Sí? Permítanme. Entonces, cada tipo de control aptX, ¿sí? Mostrará una ventana de propiedades distintas a las de los otros. O sea, cada objeto o cada herramienta tiene sus propios, sus propias propiedades, ¿sí? Veamos. Vamos a ver ahora que los controles aptX con subrutinas de Visual Basic. Otra diferencia, esta es una tercera diferencia entre los controles de formulario y los aptX. Es que los controles de formulario tienen que tener asignada una macro. ¿Sí? Y al hacer clic sobre el control de formulario, se inicia la ejecución de la macro. En el caso de los controles aptX, no se les asigna macro, sino que creamos un código en lenguaje de Visual Basic para cada evento del control. ¿Cuáles son esos eventos de control? Bueno, yo les mencioné algunos. Clic, doble clic. Tenemos error, que es de error. Ahorita vamos a, aquí están los otros, ¿ven? Tenemos gotfocus, keydown, keypress, keyup, mousedown, mousemove, mouseup, ¿sí? Cada uno de ellos es una subrutina, ¿sí? Entonces, tenemos el objeto, que en este caso es el control, y luego su subrutina. En esta lista que ustedes están viendo acá, podemos observar la lista de algunos eventos disponibles para los controles de aptX, para los cuales podemos escribir código de Visual Basic. Al seleccionar, fíjense bien, cuando, ahorita que tengo yo este código, este código que ustedes están viendo acá, es parte de una subrutina. Esta subrutina está vacía en este momento. ¿Por qué vacía? Porque no tiene nada que, en el que se ha programado, miren. Ahora bien, si yo despliego esta opción, estando en Command Button, y le doy, por ejemplo, keyup, se me crea algo igual que lo que está arriba, solo que va a mantener todo esto, miren. Va a mantener esta misma estructura. Y esto de aquí abajo, lo va a mantener, pero el guión bajo, click, va a cambiar por un guión bajo, keyup. ¿Se entiende lo que va a pasar ahí? Cuando lo seleccionemos, ¿sí? Entonces, al seleccionar cualquiera de los eventos, Excel insertará una nueva subrutina. Esto es una subrutina, miren. Esto que está acá, sería otra subrutina, miren. ¿Sí? Entonces, son precisamente la gran cantidad de eventos disponibles para los controles aptX, lo que hace que los controles, obviamente, nos generen mucho más, lo hagamos como más extenso, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos viendo nosotros como la forma en la que vamos a ir trabajando. Entonces, nosotros no vamos a ver todas las subrutinas. En este caso, ahorita vamos a trabajar solamente con click, ¿sí? Para este curso. Pero ustedes, sería bueno que investigaran un poco más y averiguaran un poco más sobre esto. En mi página web, yo les voy a proporcionar un enlace para que puedan visitarlo, en donde van a descargar un libro, este es un libro, de programación con Visual Basic. Les pregunto si lo quieren, porque, este, ya he dado, ya lo he compartido con algunas personas y por ahí ve, cuando les pregunto si lo leyeron, pues, mejor ni les digo lo que me dijeron. Pero sí, yo quiero saber si lo que voy a entregar, ustedes lo van a utilizar, porque es un libro que no se encuentra en cualquier lugar, ¿ok? Me costó un buen número de horas. Cuando yo estaba, cuando todavía existían los ciberescafés, todavía me costó un buen número de horas de inversión. Así es que todavía lo tengo, para que ustedes vean. Todavía sirve ese libro. Entonces, les pregunto, porque así les comparto el enlace, para que ustedes puedan descargarlo. Ahí me dejan sus comentarios en el chat. Vamos entonces con el desarrollo del ejercicio. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a abrir lo que es Excel, nuestro archivo que hicimos, estamos trabajando en esta semana. ¿Sí? Abrámoslo, por favor. Abrámoslo, por favor. Abrámoslo, por favor. Muy bien, ya tienen abierto la hoja, el libro, perdón. Recordarles que tienen que hacer el examen final, ¿verdad? Ya el día de mañana es el último día. No se les vaya a olvidar, por favor. ¿Sí? Muy bien, les comparto mi pantalla. Sí, también. No se les vaya a olvidar, por favor. No se les vaya a olvidar. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que es el ejercicio son dos cosas muy pequeñas y luego les dejo un ejercicio a ustedes para que puedan poner en práctica lo que veamos el día de hoy lo primero que vamos a hacer, fíjense bien es que nos vamos a venir a la ficha programador y vamos a insertar un botón de aptX, miren si, lo vamos a dar click y lo vamos a insertar, vean espero que vayan conmigo luego vamos a propiedades y le vamos a poner como nombre ¿Cuál es el prefijo para los botones, señores? ajá ¿Cuál es el prefijo de los botones? btm no, btm no, btn ah, btn si btm y le vamos a poner primer p de botón si ese es el nombre que le vamos a dar y aquí en command button le vamos a poner ahorita salúdame ok si y listo miren ya le cambiamos su propiedad ah, le quiere cambiar el tipo de letra venga hacia font mira y póngale negrita tamaño 16 mira si o el color vean si por acá está ah, aquí está lo que les decía de los íconos si podemos buscar un ícono creo que no tengo ningún punto acá ah, cómo no este, veamos le doy a abrir ah, pero dice que el tipo no es no, no es ah, pero sí tengo para imágenes miren si y es un botón vean le puedo agregar una imagen también puedo poner la posición de la imagen por ejemplo, ahorita está así al centro veamos ah, creo que ya agarró toda la posición creo tendría que cambiarme la posición del objeto por ejemplo al centro ah, ahí está el texto miren si si en ese último estaba el texto picture position center vean bueno aquí para borrarlo solo borro esto le doy a suprimir le damos a cancelar y ahí está solo le damos el doble clic seleccionar suprimir y ya se quita a ver bueno tenemos ya el botón salúdame que se que tiene un nombre eh PTN primer B ok cerramos para abrir el 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 Visual el Visual Basic lo podemos hacer dándole clic derecho ver código o doble clic para abrirlo o directamente eh para abrirlo directamente perdón el eh desarrollador ¿verdad? doble clic miren y vean que ya me aparece con el nombre vean que el que que yo le di ¿sí? entonces vamos a probar lo siguiente fíjense bien vamos a ver esta una función para que lo ocupen ustedes porque la van a ocupar para su su tarea de hoy vamos a usar MSGbox ya la habíamos visto pero MSGbox me sirve a mí para mandar mensajitos miren por ejemplo este vean ¿sí? quito el modo de diseño ¿y qué va a pasar cuando yo le dé clic acá? miren hola ¿cómo estás? ¿vean? ¿sí? si me voy al código lo puedo hacer con paréntesis o lo puedo hacer sin paréntesis lo vamos a probar de las dos maneras miren hola ¿cómo estás? ¿sí? miren ¿vean? funciona ¿sí? ahora les voy a enseñar esta es una forma de escribir en el MSGbox con algunos atributos vamos a escribir hola ¿cómo estás? ¿sí? luego vamos a escribir un punto y coma y aquí tenemos varios elementos ¿sí? que podemos ocupar miren desde el botón yes no botón yes no cancel vb question por ejemplo si le ponemos vb question ¿sí? vean lo que va a pasar miren me puso un ícono si le ponemos por ejemplo vb critical con la x miren ¿sí? si le ponemos vb information information miren ¿sí? y solo dice aceptar también le podemos poner por ejemplo no me recuerdo si funciona esto vamos a ver le vamos a poner un estilo de botón de exclamation y le vamos a poner también ok only no ok cancel me recuerdo si funciona perdón ok ok esperaba ok veamos ahí está miren aquí ya ya combiné dos vamos a ver por qué si ah perdón aquí me lo utilizo pero vean deje funcionar bueno le voy a quitar ese y solo le voy a dejar este ok ok cancel miren aceptar y cancelar ¿vean? si ok cancel aquí para este ejercicio lo vamos a dejar con vb information y después de eso va el título ¿se fijaron que cuando yo lo mandaba imprimir decía excel microsoft excel arriba en la ventanita se lo puedo cambiar aquí le puedo le voy a poner por ejemplo saludo miren y vean ahora miren saludo dice miren si el ícono el ícono es esto y el mensaje es esto y por defecto me tira aceptar ¿sí? ya que me abrió el navegador vamos a hacer una consulta para usar vba information information y vba ok ok cancel quiero ver si está ese código ok está los invito a que busquen también esta página se la voy a compartir para que puedan averiguar un poco más sobre la función miren aquí está la sintaxis ¿ven? cómo se escribe el prompt los botones el título el help la el help fight es opcional y es una expresión de cadena que identifique el archivo de ayuda que se usa para proporcionar ayuda contextual si en un dado caso hubiera context también es una forma opcional ¿ya? en la que se pone ayuda asignada al tema correspondiente de la ayuda del mismo autor de la misma función aquí están todas las modales y argumentos de los botones miren para botón solo aceptar ponemos cero o ok o vba ok 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 cancel muestra aceptar y cancelar abort retreat ignore anular reintentar e ignorar yes no cancel si no cancelar esto a veces es necesario que nosotros lo se lo pongamos a algunas ventanas puesto que si por ejemplo yo quisiera que después de presionado un sí según una pregunta que yo le esté haciendo o un no entonces yo puedo tomar una decisión si se presionó sí que se haga una cosa y si se presionó no que haga otra y si se presionó cancelar que se detenga el proceso de la que se está haciendo si muy bien vean acá está el ícono de información de mensaje de mensaje de información mensaje de advertencia mensaje de consulta de advertencia y mensaje crítico vean si aquí les mando en el chat el enlace para que lo puedan revisar luego están las configuraciones de los valores devueltos si si alguien si se puso vb ok y se presiona el valor a devolver es uno si no es dos en cancel abort es tres retri es cuatro ignore es cinco yes es seis y no es siete entonces puedo controlar con un if que hacer si y por aquí está un ejemplo miren este es el ejemplo do you want to continue se define como pero como una variable miren ms g y si el estilo y el estilo lo va agregando acá el título el archivo de ayuda estos dos últimos pueden agregarse o no y al final se construye esto miren por eso les decía yo que es importante que si se si se saber qué elementos porque por ejemplo en este caso se han declarado una variable de tipo mystring que es un un una instancia de string entonces cuando nosotros hagamos este tipo de cuestiones aquí nosotros vamos a saber qué botón presionó el el usuario si presionó sí sí se va a ser se van a hacer ciertas cosas si presionó no otras acciones sí ahí va a depender por eso les digo entonces ahí lo podemos ir controlado ¿Ve? entonces pero como aquí nosotros estamos en pequeño ¿Verdad? esto es como para saludar fácilmente a alguien ¿Ve? ¿Sí? Muy bien vamos con el siguiente elemento fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a agregar un segundo botón ¿Sí? ¿Este cómo se llamaba? dijimos se llama btn primer u primer b vamos a agregar otro botón miren sí lo vamos a colocar acá le vamos a poner en propiedades el nombre btn este sería segundo 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 b y en caption le vamos a poner como nombre saludo dos por poner algo recordemos que aquí le podemos cambiar el font ¿Verdad? negrita el tipo de letra etcétera ¿Vean? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien para entrar a este botón basta con darle doble clic ¿Verdad? o clic derecho ver código miren ¿Sí? ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a jugar con tres áreas que es la que quiero que ponga mucha atención vamos a declarar variables ¿Sí? vamos luego a solicitar información luego vamos a procesar la información cierta información solicitada y por último vamos a dar como una mostrar información o resultados ¿Sí? Voy a colocar las primeras líneas ¿Sí? para que ustedes vayan a ver acá vamos a declarar fíjense bien una variable nombre y una variable apellido de tipo string o sea cadena de caracteres ¿Ok? Luego vamos a declarar una variable llamada anac y la otra edad que van a ser de tipo ¿Qué tipo es íntegra? número entero correcto entonces estos son números y estos son textos miren ¿Sí? entonces ya tenemos lo que vamos a pedir ahora ¿Cómo vamos a pedir el nombre y el apellido? aquí necesitamos de una función ya vimos para mostrar la función es msgbox entonces vamos a crear o vamos a llamar otra función para solicitar el nombre pero vean cómo vamos a guardar lo escrito en esa ventanita en la variable nombre y se va a hacer así miren nombre igual input box abrimos paréntesis y aquí ponemos esto ingrese su primer nombre miren dos puntos espacio comillas luego va el título de la ventana en este caso le vamos a llamar salúdame dos sí hagamos de cuenta y caso que es como un sistema y luego le vamos a poner el botón vba vb ok cáncer miren ah perdón me faltó el paréntesis miren y vean ya tengo la función entonces lo que se escribe en la ventana que es todo esto se va a almacenar en quién en quién se va a almacenar no tengan miedo sino muerto en qué variable en nombre miren aquí lo estoy diciendo ve lo que se escribe en esta ventana o sea lo que yo digite como usuario se va a compactar y se va a venir a almacenar en este vean sí lo mismo vamos a hacer con apellido miren apellido apellido vean sí estamos ahora cómo pedir cómo pediríamos la el año de nacimiento cómo lo pediríamos anac igual input box ingrese su año de nacimiento sí le ponemos todo igual input box vean y pero esto que vamos a escribir aquí son números entonces necesitamos agregarle a esto val porque lo que le vamos a pedir es que lo convierte en un valor numérico miren porque aunque sean números excel va a entender que es texto ok entonces con val convertimos el en los números de texto que agregó en verdaderos números y eso se almacena en anac miren ahora vamos a procesar la información que necesitamos procesar ahí vamos a saludar al usuario con su edad entonces necesito hacer una operación miren cuál va a ser en edad voy a restarle al año actual el anac ¿qué es el anac? año del nacimiento el año del nacimiento que lo tuvo que haber escrito la persona que entró al programa por último vamos a mostrar información ¿cómo la vamos a mostrar? ya tengo por acá el cómo se va a mostrar miren vamos a saludar primero un hola coma espacio y luego va a aparecer el nombre luego un espacio después del nombre y luego va a aparecer el apellido miren luego va a aparecer una coma su edad es dos puntos espacio y la edad calculada en esta variable con information y saludo miren saludo aquí es salúdame dos miren probemos el código cerramos modo de diseño y le damos saludo dos miren ahí dice ingrese su primer nombre a Carlos aceptar ingrese su primer apellido miren aquí arriba dice salúdame o sea aquí le ponemos Galdámez y aquí el año nacimiento yo soy del dos mil acepta el profesor año nacimiento van a decir los participantes y ahora le damos a aceptar y vean lo que va a pasar hola Carlos Carlos Galdámez su edad es de veintitrés hay que ganar afuera si hagamos este este código por favor y si alguien tiene alguna duda la contestamos en el momento veamos hagámoslo por favor alguien iba a la par mía nadie sí 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 chau Gracias. 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 Ahora tenemos tiempo para revisar que les funcione, ¿verdad? Gracias. 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 Así. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Nancy? todavía me cuesta pero ahí vamos Daniela ¿cómo va? igual que la compañera pero ahí vamos si tienen preguntas no tengan, o sea, la intención esta es de que despejemos dudas ¿verdad? porque el ejercicio que viene a continuación lo van a desarrollar ¿cómo se llama? ustedes y ahí se va a ver si se entendió o no aunque esté el ejemplo pero vamos a ver si se entiende o no ¿cómo se llama? 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 ¿Irán, cómo vamos? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Martín, Carlos, ¿cómo van? Aquí vamos, viendo a ver cómo se hace. Yo aquí igual escribiendo el código. Ok, ok. De Zoom, quiero ver si se los puedo mandar al chat de WhatsApp, permítanme. Esta cosa me genera unos problemas, como no tienen ni idea. Verifiquen si cayó en el chat. Ok. Ok. Muy bien. Le voy a explicar la tarea. La tarea es en base a este ejercicio. Ok. Ok. Por acá lo tengo, ya se los muestro. ¿Sí? Acá está. Dice, dado el ejemplo, en este caso el ejemplo para ustedes se llama BTN Click, BTN Segundo, perdón. ¿Sí? Dado ese botón, realizar lo siguiente. Van a crear un botón que se llame BTN Calcular Sueldo en nombre y en Caption Calcular Sueldo. Eso lo van a agregar aquí en Excel, ¿sí? Un tercer botón. ¿Qué va a hacer ese tercer botón? Bueno. Van a crear el siguiente procedimiento. Le voy a explicar lo que van a hacer. Van a declarar el nombre del empleado y el apellido y el sueldo base del empleado. Esos tres datos van a pedir, ¿sí? Un poco de ayuda. El nombre y el apellido van a ser de tipo string. Y el sueldo deberá ser de tipo float. ¿Ok? Ya no va a ser íntegra. Otro. Solicite. Esto ya es la siguiente parte. Solicite al usuario que ingrese un nombre y luego un apellido en ventanas distintas usando input box. Solicite al usuario ingresar el salario base a calcular descuentos. Con ese salario ustedes van a encontrar el descuento de list, de la FP y de la renta. ¿Sí? Entonces, realice las operaciones usando sueldo, el sueldo base, que alguien lo tuvo que haber ingresado, para obtener el IS, el AFP y la renta. ¿Bien? Esas son dentro de las operaciones. Estos cálculos son internos. El IS del 3%, el AFP lo vamos a manejar con 625 y la renta con el 10%. ¿Ok? Siguiente parte. Deberá mostrar en pantalla, esto ya cuando ya se calculó todo, según en la siguiente estructura. Van a aparecer dos ventanas. La primera deberá mostrar como nombre de ventana, calcular sueldo neto. Eso es, en la parte del, 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 de esto, la última parte donde dice salúdame dos, va a ir calcular sueldo neto. ¿Sí? Luego, el ícono VB Information lo vamos a dejar igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas dos partes se van a mantener ahí, sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, ¿será esto lo que usted tiene que modificar? En la primera parte deberá de decir, mostrar el nombre y el apellido del empleado y su sueldo. Aquí ya está algo, en lugar de edad, va a aparecer sueldo. Entonces, este primer box, digamos que ya lo tienen adelantado. Aquí, la segunda ventana, después de cerrar la, 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 la anterior, se va a abrir una segunda ventana, otro, otro, otro MSG box como este, solo que en ese va a decir lo mismo, calcular sueldo neto, IVB Information, pero ahí me va a dar el sueldo final. ¿Cuál va a ser el sueldo final? Al sueldo base, le restamos el, la suma del IS, AFP y renta, miren. Entonces, esto va a ser una sola operación que se debe mostrar en la segunda ventana. ¿Sí? Y ese, ese es el ejercicio que van a realizar. Entonces, aquí, esto es lo primordial que les tiene que funcionar. Al hacerlo y que les funcione, ¿verdad? Ya esto ya está prácticamente hecho. Entonces, les comparto ahí el ejercicio, descarguenlo de, 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 de Zoom y también se los voy a mandar también a, al grupo para que no vaya a haber ningún problema. Ese es el planteamiento del ejercicio, ¿ok? Preguntas. Como les digo, aquí lo que va a importar es que hagan este, este ejemplo y que les funcione. ¿Ok? ¿Sí? Alguien me preguntara, profe, y ese de, de, para obtener el IS, el AFP, ese puede ser en una sola línea. Pueden, en, eh, declarar una variable que se llame DESCU, igual, sueldo menos, y abren paréntesis. Otra vez, sueldo por el 3%, más sueldo por el 6.25%, más sueldo por el, eh, 10%. Ah, una cuestión, y se me había olvidado decírselos a los demás, al otro grupo. El 0.03%, el, perdón, el 3.0, el 3.0, el 3.0, el 3%, perdón, no pueden ponerlo a multiplicar con sueldo. Tienen que poner su equivalente. 0.03%. En AFP, ¿Cómo sería? Su equivalente, 0.0625, y en la renta, su equivalente sería 0.10, 0.1, ¿Sí? Porque si lo hacen con esto, no les va a dar respuesta, ¿OK? ¿Estamos? Si no lo pueden hacer, lo vamos a terminar mañana, pero, eh, espero que si lo puedan hacer ustedes, ¿OK? ¿Estamos? Preguntas, chicos, miren, han estado bien calladitos el día de hoy, ¿Qué les ha pasado? No me digan que las lluvias, hoy hasta Kelvin se nos desapareció, hoy no tenía cámara, creo, ¿Sí? Es que el inter, me falla, si pongo la cámara, todo se está, todo se está, sí, ahorita con la lluvia estamos algo sensibles por ahí, ¿Verdad? Así es que, preguntas, chicos, o no hay preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos quedamos hasta acá, solamente les voy a tomar captura, permítanme. Ahí estamos. Así que nos quedamos hasta acá, chicos, pasen feliz noche, bendiciones, y nos vemos el día de mañana en nuestra última sesión, cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.